Hola, soy La Basmati y hoy voy a hablaros de las fieras, los fauves. Algunos de vosotros me habéis dicho que me estoy poniendo muy técnica. Todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo provengo de una facultad de arte y bueno, nosotros el aprendizaje lo hacíamos mediante la experiencia. Yo aprendí los fauves pintando fauves, aprendí cubismo pintando cubismo. Las lecturas han sido posteriores y además los recomiendo porque es una buena manera de fomentar la emotividad a través del color como hicieron los fauves. Realmente el espíritu fauves es eso, realmente el experimentar el arte mediante la emoción que te provee el color. Bueno, y después de decir estas cursilerías empiezo. Los tres ejes del fauves para mí son, bueno, para mí y para mucha gente son Matisse, estoy leyendo porque no me sé todo el apellido, André Derein y no sé cómo se dirá en francés, Derein, Dereau, je qué sé. Y Maurice Blamick. Matisse es un, por hacer una pequeña sinopsis de su existencia, realmente nace en el norte de Francia y es hijo de una familia de clase media, bien, que se dedican a comprar y vender semillas y a productos de droguería. Entonces lo mandan a la facultad a hacer Derecho, el niño es un buen estudiante, le da un apendicitis y mientras que se cura la madre le compra óleo, lienzo y tal. Nunca había pintado y entonces dice que experimenta estar en el paraíso y se deja la carrera. Su padre se enfurece, en fin. Pero para Matisse, que viene a ser, es mayor que el resto. Ya veréis que son bastante, tendré que leerlos porque no me sé todos los nombres. Algunos son conocidísimos, pero otros después de ser fauves dejaron de ser tan conocidos y se dedicaron a hacer paisajes en su pueblo. En fin, todos evolucionaron porque los fauves es una explosión juvenil de gente más o menos que ha vivido en una época, pero que ha nacido en una época, pero Matisse es mayor que ellos. Y entonces también, aparte que es muy buen pintor, aparte ejerce como si dijéramos una especie de magisterio dentro del grupo. Después está André Derein, se escribe Derein, lo digo como se escribe porque no sé cómo se dice en francés, no sé francés. Este es muy buen pintor también. Estos son de André Derein y Maurice Blanick, son de Chateau, porque ya veréis como hay tres focos. Se juntan en los salones de otoño de París de 1905, pero hay digamos tres orígenes distintos de una gente más o menos de la misma generación, salvo Matisse que es mayor. Y que después reafirman su identidad, por decirlo fauves, que es una cosa como improvisada, una sensibilidad común, al año siguiente haciendo otra exposición y después haciendo otra exposición. Hacen tres exposiciones juntas y vienen a durar dos años. Pero bueno, esta va por André Derein. André Derein es un pintor que se hace famosísimo en el extranjero, pero tiene un fallo y es que durante la Francia de Vichy es colaboracionista con los nazis. En realidad yo creo que no es tan colaboracionista porque de hecho le pide, le gusta mucho a los nazis este pintor, y le pide, le encargan un cuadro, un alto cargo del nazismo de su familia. Él dice que no, pero le invitan a Berlín, entonces esas fotografías se publican en Francia y después una vez acabada la guerra lo quieren juzgar por colaboracionista. Bueno, yo creo que fueron muy duros con él, pero sí que os digo que para él se acaba el ser artista en su país porque el nazismo en Francia ha cometido estragos como el resto de países europeos, de judíos, de la resistencia, etcétera, etcétera. Y la gente no quiere ir a hablar ni por asomo de colaboracionismo. Entonces él se dedica a hacer otras cosas como puesta en escenas de ballet, etcétera, etcétera. Y le va muy bien porque es un artista maravilloso. Y bueno, Maris Blamick, que también como Berlín, que son los tres ejes para mí de los fóves, los fóves. Blamick, este es hijo, es músico y es hijo de, ¿cómo se dice? De músico itinerante, bohemio, que nace en París. Y él se dedica al que es el ciclista. Se compra una bicicleta con 16 años y lo gana todas las carreras. Se casa muy joven, muy joven, casi adolescente. Entonces vive de ganar carreras y de dar clases de violín, pero le da una fiebre tifuidea y no puede seguir con su carrera de atleta. Y bueno, entonces se dedica a pintar. Y para mí los tres son, como si dijéramos, un poquito los pesos pesados. Aunque después ya veré, ahora voy a decir los nombres de todos, cómo los fóves albergan también a Braque, que en fin, que después se va a hacer... Esto es una explosión juvenil que se va a hacer el cubismo, etcétera, etcétera. Después de esto, voy a hacer una cosa antes de empezar. Realmente, los fóves vienen del impresionismo, post-impresionismo, neo-impresionismo y ellos son a su vez la base del cubismo, porque algunos de sus miembros serán los que fundarán el cubismo, como he dicho, y la base también del expresionismo. En fin, aunque todo esto suena a etiqueta y a formal, yo os recomiendo que al arte no entréis tanto por, ¿cómo diría yo?, aprenderos cosas de memoria o tal, sino por, como os dije el otro día, aprender a mirar. Y sí que no queréis aprender a experimentar, simplemente hacer como aprendían los pintores estos también, yéndose al Louvre y tal, su aprendizaje era el de la mimesis. Es decir, os pintáis un cuadro fóves y veréis cómo aprendéis, qué colores usan, qué forma de pincelar, etcétera. Eso es lo que hicimos nosotros en la facultad y te aseguro que no se olvida. En fin, bueno, venga, voy a empezar de una vez con el fóguismo. Es un arte sincrético donde se incluyen características, como he dicho, en movimientos anteriores, y a su vez son las bases de movimientos siguientes. A ellos le obsesiona mucho, ya está la... Muchos de ellos matices, algunos de ellos están, ahora os lo contaré, en un taller de Gustave Mugou, o algo así, que será un simbolista que es su maestro, y les dicen que no pinten de una forma como ha de ser pintado, sino que busquen a través del color, que es la subjetividad y la expresión, que se busquen a sí mismos. Y a partir de ahí, los resultados que hay son fógueres. Vienen muchos de allí, de este taller donde aprenden a pintar. Bueno, ellos... Madre mía, lo interrelaciono todo. Ellos tienen una obsesión con la transformación del color, de expresarse a través del color. Están ya en París, de Haussmann, que os conté el otro día, que está ya lleno de hierro, de cemento y tal. A ellos no les gusta, a los artistas no les gusta la modernidad, lo que se les viene encima, esas transformaciones están tremendas. No son nada sumisos con las herencias anteriores, con la tradición. Son como un grupo rebeldía. Pero ya veréis cómo sus evoluciones son muy, muy diferentes, porque de alguna forma viven el color cada uno a su manera. O sea, los resultados son bastante variopintos, dentro de que no usan, por ejemplo, el negro, etcétera, etcétera. Pero esa teoría que tiene mucha gente, de que es pintado tipo FAUVE, no exactamente así. El pintar con tintas planas y colores chillones, no exactamente tiene por qué ser FAUVE. En realidad, ellos forman parte, como si dijéramos, son un eslabón de una larga cadena, aunque suena muy cursi decir eso. El grupo quiere ir más allá de lo que, quiere hacer una progresión dentro de lo que es la pintura, de cómo se está buscando la pintura, y por eso se convierten en vanguardia. FAUVE es sinónimo de fiereza, de fuerza, de tragresión. Son como una especie de estandantes de la revolución. De la revolución del color, ellos tienen ausencia de perspectiva, cierto desaliño en algunas cosas, aunque Matisse les dice que, por favor, cuidadito, que hay que tener rigor, aparte de ser muy expresivos. Y también tienen desapego con la tradición, que os he dicho, tienen una grandísima intensidad, vitalidad. Y estos jóvenes artistas, lo que pasa es que modifican el curso de la historia del arte a principios del siglo XX. Por eso he empezado con ellos. Como he dicho, retoman el neoimpresionismo, el posimpresionismo, y a su vez son la base del expresionismo y del cubismo. En fin, aunque suene chino, yo digo que esto... El arte, por favor, que no se memorice ni nada. Esto simplemente es producto de experiencia, de haber pintado. El que se le llame fiera es porque ellos hacen una exposición en un salón de otoño en 1905, y entonces por allí pasó un crítico que lo publica, que dice que había una pieza de Luis Bauset. Ellos no firman ningún manifiesto, ni aún menos se presentan como grupo. Es una puñetera casualidad, porque ellos provienen de puntos distintos de Francia, y confluyen, ya os digo, en los salones de otoño en 1905. Entonces, cuando los cuelgan, lo hacen de manera arbitraria. No hay como hoy día, el comisariado, que a la hora de colgar un cuadro en una pared, pues hacen que entre en diálogo con otro tipo de pintora, etc. Había 1500 cuadros y 500 pintores exponiendo. Y entonces, por casualidad, Luis Bauset ve, que es el crítico, ve que hay un retrato de un niño, que es así como renacentista, de Jean, esto lo estoy leyendo porque no me sé el nombre, de Bainerès, de Marque, Marque, que no es Marquette, una escultura de un niño. Y entonces, él dice que, bueno, que eso produce tensión, porque es como Renacimiento, o sea, es que Donatello, rodeado de fieras, o sea, está la escultura rodeada de los faubes, y entonces arraiga este término faubes y casualmente se queda. Pero este Bauset no es como el Luis Le Roy, que habla de los impresionistas con desprecio. Muy al contrario, Bauset, o sea, Le Roy habla en 1874, habla de los impresionistas con asco, con repugnancia. Bauset, todo lo contrario, estos jóvenes le producen curiosidad, pero una curiosidad bien sana, por decirlo, y no es peyorativo su término. Y de hecho, él los quiere conocer, y los conoce, y le aventura éxito en su futuro. Y aparte de eso, ya tenemos, como si dijéramos, gestores de arte, y que ya se interesan por ellos, pero a pesar de esto, el público y la crítica los mata a porrazos, por decirlo de alguna forma. Pero lejos de enfadarlos, todo lo contrario, se juntan estos jóvenes, que muchos de ellos no se conocían, se juntan, y vuelven a hacer el año siguiente otra exposición en otros salones de otoño, y entonces todavía más faube, todavía más fieras, y una tercera exposición. Y bueno, y con el paso del tiempo, eso ha quedado la historia, como los fieras. Son simplemente unos pintores emergentes, muy jóvenes, que es una fase de su vida para muchísimos de ellos. Bueno, voy a contaros, los faube están formados por tres núcleos, por decirlo de alguna forma. Los que son discípulos de Gustavo Muró, que era un simbolista, que es el que he dicho que le hacía pintar a su manera, simplemente, lo que les produjera pasión, y sobre todo, con colores, que expresaran la pasión, que canalizaran la pasión a través de los colores. Y ahí está Matisse, en esos discípulos, que es mayor que ellos. Vean los nombres, porque no me los sé. Los que vienen, este primer núcleo son Eugène Carré, del taller de Gustavo Muró y Eugène Carré, perdón. Está Henry Matisse, Albert Marquette, Henry Maguín, Jean Puy, Charles Camoix y Henry Rowald, o algo así se llama. Es que no sé francés, Dios mío. Esta es la chuletaca, que me hago todos los días. Después, hay otro núcleo más, que es el procedente de los Chateau, que está el Maurice Blamit, como he dicho, y André Derain, que para mí, junto con Matisse, son los más importantes, los más punteros, por decirlo de alguna forma. De hecho, cuando esa especie de triángulo, de eje triangular, se resquebraja, porque ellos evolucionan, por supuesto, los FAUES se descomponen. Es una opinión, ¿eh? Después hay otro núcleo, que es el de el Abre, que no sé cómo se dice en francés, que son Emil Otto Fritz, y yo qué sé cómo se llama el otro, Raúl Duffy, que después se dedica a hacer como, que es muy refinado, se dedica a hacer paisajes. Tengo al gato sentado debajo del ordenador. Y George Braque, que se me olvidó decir, es conocidísimo, que después hace el cubismo. Por favor, funde el cubismo. Prácticamente todo ha nacido en la década de 1870, por lo tanto, más jóvenes que Matisse, y que es el que más influencia, el que ejerce influencia sobre el resto, tiene un carácter más fuerte. Matisse, durante el siglo XX, va a ser como Picasso, un de lo más grande del mundo, porque pasa a diferentes épocas, y es un señor que, bueno, que es como, muy creativo, está continuamente haciendo cosas, y todas son referentes para el resto de artistas. Bueno, os he dicho que en 1805, tiene la primera reunión, y, bueno, muchos de ellos habían empezado a pintar en 1890, Matisse, con este grupo que viene de Gustavo Muró, este simbolista, pero realmente, cuando, digamos, cuando se cohesionan como grupo, es en 1905. Entonces, se pensaba que iba a ser, como es una casualidad, que iba a durar poquito, pero en realidad, duran bastante, duran casi tres años y están exponiendo juntos, pero después, a partir de entonces, empiezan ya a tenerse, se descompone, cada uno tiene evoluciones muy, muy diferentes. Bueno, ya os digo que es fruto de la casualidad al que se unan a todos, los pone verdes, la crítica al público, etcétera, por el uso que hace tan brutal del color. Ellos utilizan los colores básicos, azul cian, amarillo cadmio, rojo magenta, y, bueno, qué más puedo decir. Y, bueno, sí, ellos utilizan, vienen del impresionismo, ya sabéis que no utilizan tanto, utilizan mucho los colores complementarios, y tienen cierta autonomía, o sea, con el color. La obra se busca a sí misma, la forma, no quieren reglas de academicismo, sino, sino, las únicas leyes que rigen es la de los colores entre sí. No sé qué puedo decir. Gauguin lleva esto al extremo. Pero Gauguin, esto es como una especie de rebelión juvenil, pero Gauguin le recuerda, por favor, que mantenga cierto rigor con el color, o sea, porque Gauguin, aparte de todo, aparte de ser muy libre y de pintar cosas muy, muy novedosas, él dice, él vuelve un poco, no, como al clasicismo, o sea, como a unos parámetros, o sea, todo nos vale, ni todo puede valer siempre, o por lo menos, sí una temporada, pero no otra. Por eso él es grande y por eso él evoluciona, y le fascina muchísimo Oriente, Marruecos, España, el norte de África, etcétera. El color siempre ha estado asociado a la emoción, más que el dibujo, porque el dibujo es muchísimo más analítico y yo qué sé, y los fauguin son sobre todo excitantes, emocionales, de naturaleza, muy, muy expresionistas. La manera en que cada miembro de ellos libera ese caudal es muy distinta y explica por qué evolucionan de forma tan diferente, porque en realidad acaban siendo muy heterogéneos, ya os digo, se descomponen. Después hay otros que son el holandés Kiss Doggen, que según los fauguin está en 1906 y siendo ambos los más expresionistas, Blamick y el holandés Kiss Fan Doggen, sabéis que los holandeses son muy buenos artistas como nosotros. Bueno, después está George, os voy a nombrar así ya por encima porque ya me estoy pasando de tiempo, George Rowald, que hace como tintas negras, como a la manera Rembrandt. Pero el resto del grupo, más que un desahogo emocional, buscan un nuevo orden a partir del color. La verdad es que es así y lo encuentran muy con la tradición francesa, muy a la manera de la tradición francesa. En el caso de Matisse, los pintores, también destacan Drenderal, John Braque, bueno, en fin, Braque después, nada más que terminar con los Faubes, junto a Picasso, se funda, como he dicho, el cubismo, que es la antítesis totalmente de los Faubes. En cuanto a Matisse, pues bueno, tiene una evolución y bueno, él se ha obsesionado con el orden, con el ritmo, la distribución del color y le dice a sus discípulos que por favor, que por favor, como he dicho, que mantenga. Él escribe un tratado que se llama Notas de un pintor y le obsesiona un cierto rigor dentro de lo que es la pintura, como un mecanismo, por decirlo, porque para él no todo vale, yo estoy de acuerdo también, que mantengan orden en el color. Bueno, no sé qué, esa liberación del color, no sé, como es algo caótico, pero que se va encontrando como un caudal, como un curso en el cual cada uno deriva en dirección distinta. Matisse, en 1907, pinta el lujo, el lujo 1 y ya tiene otra nueva vía y después, al año siguiente, pinta el lujo 2. El principio es más dubitativo, pinta el mismo cuadro, pero el segundo ya es como más seguro de sí mismo, más planificado, no sé, y ahí muestra más clasicismo, aunque él adora el primitivismo y el, no sé cómo decir, y la emoción, no quiere aunar las dos cosas. Y bueno, y Black Meek tiene un carácter más oscuro y más neurótico y desequilibrado que Matisse, pero sabe virar artísticamente cuando llega el momento. No sé, hay un cuadro de Drain que se llama La danza, que no es la de Matisse, pero que es un cuadro como muy salvaje, quizás el más faube de todos y ha quedado para la historia. Es precioso, es como una danza salvaje donde se entrecruzan las serpientes entre las piernas, bueno, una preciosidad. Está todo una especie de movimiento, un ritmo feroz, os lo recomiendo que lo miréis. Y bueno, nadie llega al límite de los faube más que en ese cuadro. Y no sé qué deciros más, pues que la evolución de todos es diferente. Muchos de ellos se hacen paisajistas, Duffy, por ejemplo, se hace un paisajista muy tranquilo, vuelven a sus localidades o se fascinan con la vida artística de París y hacen unos paisajes ya muy apagados hasta un cierto punto previsible. Espero que os haya gustado. Venga, that's all. Besos. Besos.